¿Cómo se pueden escribir tantas buenas canciones? Esta es una pregunta doble. ¿Y cómo uno logra que los cantantes las canten? Esa es complicada. La parte de los cantantes es complicada porque, por ejemplo, ahora Omar y yo estamos ya prácticamente en retirada, ¿no? ¿Los compositores se retiran? No, no, nunca. Seguimos escribiendo igual. Pero te digo en cuanto... ¿En cuanto a demanda? No, en cuanto a tiempo, a tiempo. Ok. ¿Tiempo que le dedicas a la composición? No, no. Tiempo de que ya nos va quedando menos tiempo. Ok. Nos va quedando menos tiempo. Entonces... ¿Entonces quieres escribir las mejores canciones? Te las piensas más. Te las piensas más. Hay una época que eres frenético escribiendo. Escribes, 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 escribes. Y entre esas cosas quedan muchas cosas que no tienen ningún valor. Y tienen cosas que tú no le diste valor, pero realmente lo tenían. Y de pronto alguien lo descubre. Lo complicado es cuando estás empezando. Y Omar y yo sabemos eso. Es como llegarle a ese artista, como cuando uno no... En el caso mío, que yo no quise hacer carrera de cantante. Y entonces ya no digo ya que no canto, porque ya lo hice con Omar en un show que hicimos juntos y canté. Entonces digo, yo canto. Y que canta bonito, canta bonito. Pero no es lo mío, no me gusta hacerlo. Pero ya yo no digo que no canto, digo, bueno, no lo hice. Pero lo difícil, y esto es sobre todo para la persona que está empezando, es llegar al artista que quiere llegar. El error más grande que yo entendí en mi época es que todos queremos llegarle al artista más pegado del momento. Vamos a hablar de la época de nosotros, cuando éramos más jóvenes. Oye, qué bueno sería que Julio Iglesias nos grabara un tema. José José. José José, el Puma, Roberto Carlos, Rafael, los de aquella época, ¿no? Entonces, sin embargo, eso es prácticamente imposible. Y un otro difunto, que era el director de Julio Iglesias, Rafael Ferro, que escribió un momento, es una canción muy linda de Julio. Un día me dijo, el problema es que tienes que crecer con artistas nuevos, como yo crecí con Julio Iglesias. Cuando Julio era un desconocido, habíamos un grupo de amigos que estábamos alrededor de él, como Roberto Carlos, con Erasmo Carlos, con el otro. Tienes un grupo. Y entonces, eso fue lo que entendí y me di cuenta que yo no tenía que estar apuntándole al artista grande, al artista más famoso. Es como hoy en día, todo el mundo quiere que Marc Anthony te grabe. O que, no sé quién, no sé, otro artista grande, de verdad. Y entonces, no tienes el acceso, no sabes cómo llegarle, no lo tienes. Sin embargo, a veces, si empiezas a trabajar con alguien nuevo, totalmente nuevo. Y ese nuevo, la pega, todo el mundo se fija en ti. ¿Quién es el autor? Se vas con él, se van juntos en el trencito. Por ejemplo, fue el caso, me pasó a mí, ya le pasó a él, con Gilberto Santa Rosa, nos pasó con Luis Enrique, con Jerry Ruiz, con Jerry Rivera. A mí me pasó también con el grupo La Mafia, allá en Texas, que era un grupo tejano, allá de Houston. No esperabas. El grupo La Mafia ese que te dice, te grabo, pero parecerá un accidente ese. No, no. No tienes nada de mafioso, son la gente más buena del mundo, de verdad. Son súper muchachos. Dijiste una cosa de Marc Anthony, ¿no? Un artista tan grande, ¿no? Y tan elevado, que te ha grabado a ti cuántas canciones? Creo que como nueve, diez canciones. Wow. ¿Y cómo te grabó la primera? ¿Cómo lograste grabar la primera? ¿Cómo llegaste a él o él llegó a ti? Fue por accidente, porque yo estaba en un bar donde él se iba a presentar, me invitaron. ¿En un bar? Era muy joven. En Puerto Rico. En Puerto Rico, él hizo su showcase de la presentación, y a mí me invitaron a verlo. A mí me encantaba. Su primer disco estuvo muy bueno. Y yo estaba ahí entre la gente, y yo me emocioné. Estaba Sergio George en el piano, y todas las bandas que él tenía en Nueva York. Y entonces yo me emocioné, y le dije al que estaba al lado, oye, este tipo canta como loco. Pero me dicen que no tiene clave, me contestó el señor. Yo le digo, pero él no necesita clave con esa voz. Y ahí nos presentamos, mira, yo soy Dave Maldonado, y yo le dije, yo soy Omar Alfano. Y él era el manager de Marc Anthony. Wow. Entre todos los que estaban ahí, me tocó sin conocer. La suerte, o lo que sea. Ese fue Dios que me lo envió. Entonces esa noche, nosotros fuimos backstage, y ahí conocí a Marc. Entonces después yo le, a ver si nos damos una canción. Ya yo tenía varias canciones en, 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 dando vueltas por ahí con, con Jerry, con, con, con este, con Gilberto también. Y le dije, no hombre, yo te hago un tema. Entonces fue cuando le hice el tema ese de, yo que te conozco bien. Y ahí fue, ahí empezó mi carrera con Marc. Pero también Marc estaba, estaba, como dice el piloto, yo creo que es muy importante eso. También hay un, un, un error que como tenemos todos los compositores, toda la gente que queremos, es cuando vemos un artista, lo atacamos de una vez y le empezamos a cantar la canción. El tipo está comiendo, y tú dices, allá está, allá, allá está, allá está Gilberto. Y tú llegas, buena, buena. Tengo una canción para ti. Pero eso sobre todo es muy, es muy común de compositores malos, además. No, 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 no. Que Jerry te mete la, si te mete la barra. Eso es, eso es el papá de, de. Y los, y los cantantes le tienen miedo a eso. No, claro, porque da vergüenza. Da vergüenza, porque tú, ellos, 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 mira, yo, 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 yo no, yo no era como piloto. Piloto y yo tenemos. ¿Cómo era piloto? ¿Y cómo eres tú? Piloto es más tranquilo. Yo no, yo, mira, yo me disfrazé en México de periodista para darle un tema a menudo. ¿A menudo? Sí, sí, iba a menudo a tocar en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? El estadio de fútbol, en el Azteca. Sí. Ellos se quedaban en el Hotel Sheraton. Y yo supe eso dos semanas antes y me mandé a hacer un, un tag de esos de periodista. Puse más fotos, puse prensa panameña, me puse un vaina, llamé por teléfono. Dije que era el representante de, 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 ¿cómo es? No, y como en Panamá, en Panamá. Panamá, ¿el canal de Panamá está conocido? El canal, yo soy del canal de Panamá. Sí, menudo tenía un panameño trabajando con ellos, me inventé que era amigo de él. La vaina es que yo quedé en la suite menudo. Y cuando Edgardo Díaz me dice, bueno, ¿con quién quieres empezar la entrevista? Y yo dije, no, yo no soy periodista. Yo soy un compositor que les trae unas canciones. Y ahí me colé, pero él me explicó algo. ¿Y te escucharon? No, 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 él me dijo, mira, es que no trabajamos así. Nosotros trabajamos, mira, en las grandes ligas, lo que Piloto dice es verdad. En las grandes ligas es bien difícil que tú rompas una cofradía de autores que ya están, que viven para ese grupo. En ese entonces, Vila y Monroy, eran los que le componían desde España a ellos. Y yo le dije, bueno, pues, por lo menos, déjame tomarme una foto con los muchachos. ¿Tú me entiendes? Y me botaron. Por ti no quedó, por ti no quedó. Oye, eso lo puedo apuntar como un desastre. Sí, sí, eso cuenta como un gran desastre. No, pero me colé, y así me colé con José José. ¿También? Me metí en un... ¿Con José José qué dijiste? ¿Que era plomero? No, 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 con José José yo llamé al hermano de Anel, Anel creo que se llama, era la esposa de José. Y entonces esto, fui allá... ¿Cómo conseguiste el teléfono del hermano de ella? Porque me lo dieron, me lo dieron. ¡Ey, uno busca! No, no, ya te veo. Uno busca, uno busca la manera, pero era muy difícil. La vaina es que a mí se me iba a José, me le colé a Roberto Carlos... No, a Roberto Carlos. Sí, sí. Pero no, pero recuéntame eso, ¿cómo que a Roberto Carlos? Me escondí, me escondí en un lugar en el piso donde él estaba. ¿Y Roberto Carlos que es supersticioso cuando te vio? Y él abrió las puertas. ¿Roberto Carlos? Sí, brother, y yo le dije a esta canción a mi mamá, la fan de la canción, pa' usted. El tipo se quedó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ese rojo? Es maluco, es maluco, ¿a qué cabeza? De atesta. Pataz por el foas. No, tú sabes que me pasó con Roberto Carlos, que fui a ver un concierto de él aquí en el... ¿Cómo se llama? El grande este, con el que le cambia el nombre a cada rato. Casella se llama ahora, esta cosa. Casella se llama ahora. Lo que era la rina. En American Online. Y entonces yo, la persona que le hacía el PR, trabajaba en mi programa. Y entonces yo le dije, oye, quiero ver si puedo saludar a Roberto Carlos. Y entonces yo fui y estaba ese hombre ahí, imagínate tú, con la admiración que uno tiene a Roberto Carlos. Y estaba él ahí, y yo fui a saludar, creo que ni me hice la foto, porque ese tiempo no había esa obsesión de la foto. Y llego y le digo, maestro, yo soy un gran admirador de usted. Pero claro, como a mí me gusta escribir canciones, le dije, como cantante, pero sobre todo por la... No le cantaste la canción. No, por favor. Lo gran compositor que es usted. Y Roberto Carlos me dijo, unas cancioncillas. Como dice Manuel Alejandro, unas cancioncillas que uno hace. Pero el día de que Roberto Carlos es uno de los más grandes compositores. Impresionante. Oye, esta canción que cantaste, la primera que te grabó, Marc. Te conozco bien. Te conozco bien. ¿Por qué no me la cantas un pedacito como la cantas tú? Porque yo sé que acá Omar Alfano es un gran descargador de la bohemia. No, no, no. No, no, no. Siento pena. Pena porque te quise. De veras. No había por qué te di. Porque nunca imaginaste un día Tener todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Y ahí van, y cambia, aquí Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Y tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida ¡Ey!